Germán Fernando C.S. iba a cumplir 5 años de casado con María Belén Bernal en octubre próximo. Cuando se casó en el año 2017 posteó varias fotos de su boda. El teniente de policía es ahora sospechoso de la desaparición de su pareja, una abogada litigante que el fin de semana fue a la escuela superior de la policía Alberto Enríquez Gallo, ubicado en el norte de Quito. El oficial laboraba en esa escuela de formación. Según información de la institución, él estaba registrado como instructor policial 2. La información del Ministerio del Interior refiere que la abogada entró a la escuela policial y no hay registro de su salida. Informó para Radio La Original Jaime Franco.